Este Bank for International Settlement le decía yo hace un momento, por cierto a la gente que nos está viendo en vivo si gusta ver las gráficas que vamos a poner, tomadas precisamente de este reporte preliminar del BIS puede activar la página, el app, perdón, de video de live stream para que lo pueda estar viendo a la gente que está viendo en YouTube, bueno ahorita en un momento ya le estaré poniendo, perdón ya le estaré poniendo la gráfica en un instante más, de hecho ahí está en el tema de lo que es, que tanto ha cambiado el volumen de las negociaciones de los pares fíjense usted, tomando en cuenta por pares en el lado derecho tenemos esta gráfica donde aparecen, por orden digamos, de importancia por el volumen de negociaciones que tiene los distintos pares el euro dólar redujo un poco su situación, su porcentaje, su dominancia con respecto a las operaciones generales que se hacen en el mercado de divisas sin embargo, me parece que es clarísimo que todavía sigue siendo el jugador dominante el cruce del euro dólar el solito cubre el 24.1% de todas las operaciones que se generan en el mercado de divisas en este último reporte es una reducción desde el 27.7% que tenía, así que pues la crisis de la eurozona sí que ha venido a disminuir ahí un poco las cosas ¿y quién ha tenido esas ganancias? bueno, pues parece que buena parte de ese dinero se fue a, por ejemplo, pares como es el dólar yen que aumenta de un 14.3% a un 18.3% y prácticamente se cubre la diferencia en la libra dólar también se redujo un poco el volumen de operaciones pero, me parece que no tanto de todos modos estos tres pares son los que cubren la mayor parte de las operaciones si le agregamos el dólar australiano tendríamos los cuatro principales pares los cuatro pares con más volumen y aquí hay un punto interesante que más adelante vamos a tocar un poquito más en detalle cubriendo estos cuatro principales pares usted ahora estaría teniendo pues operaciones ya o una vigilancia, vamos a decirlo así cubriendo estos cuatro pares usted estaría teniendo una vigilancia ahorita le pongo la cuenta fíjese usted del 24.1 más el 14.3 no es cierto, más el 18.3 más el 8.8 estoy hablando de los porcentajes del volumen total de negociaciones más el 6.8 ya no me salió vuelvo a hacerlo otra vez dice que es el 58% a ver, vamos a verlo de nuevo es 24.1 más 14.3 más pues sí, puede que sí más 8.8 más 6.8 si usted vigila estos cuatro principales pares domina más de la mitad de lo que sucede en el mercado de divisas es decir, vigila el 54% comparado con lo que era precisamente hace tres años usted tenía 27.7 para el euro tenía el 14.3 para la libra perdón, para el yen 9.1 para el yen para la libra, perdón con los nombres cambiados y el 6.3% para el australiano ha tenido una es un 57.4 lo que había antes contra el 54 más o menos que hay ahora digo, todavía tiene algo bastante cercano a más de la mitad de lo que es el volumen total de operaciones que se hace en el mercado de divisas pero baja baja un poco el tamaño y esto es una tendencia que se ha venido dando si usted vigilaba los cuatro principales pares en el 2001 por ejemplo tenía prácticamente el 80% del volumen que se negociaba en el mercado de divisas cubierto con sólo los cuatro principales pares y aquí pues tienes apenas una pequeña proporción ya casi se está reduciendo casi a la mitad lo cual habla que se está diversificando un poco el mercado de divisas en cuanto a las monedas hombre representa un poco más de trabajo pero también significa que hay más posibilidades de encontrar oportunidades otro punto interesante que puedes ver en esta tabla que aparece en el reporte trianual en la página de internet del BIS del Bank for International Settlement es precisamente el hecho de que por ejemplo pares que antes parecían muy exóticos ahora ya no lo son tanto por ejemplo es menos exótico operar el dólar o tiene más volumen el par del dólar americano con respecto al peso mexicano el peso dólar tiene un 2.4% del volumen total de operaciones del mercado de divisas en comparación por ejemplo de otros pares que podrían ser más interesantes por ejemplo por la lógica de que China es la segunda economía más grande del mundo el dólar yuan suena muy interesante y tiene menos volumen que el peso mexicano con respecto al dólar otros pares que tienen este un volumen que podría ser sonar como más volumen resulta ser que son más exóticos por ejemplo si usted decide operar el euro libra está operando algo más exótico que el cruce del peso mexicano con respecto al dólar algo que me pareció muy novedoso a mí en este informe inclusive vea usted lo bajo que cayó ya el volumen de operaciones del euro franco evidentemente todo lo que tiene que ver con el franco suizo ha bajado su volumen precisamente desde que se le ha puesto aquí puede ver ustedes las operaciones relacionadas con el franco suizo de tener el 6.3% del volumen mundial bajó al 5.2% esto implica que pues desde que le pusieron su piso ahí al dólar franco y toda la crisis europea que ha generado ahí también algunos conflictos el nivel de operatividad para nosotros los especuladores de este par es pequeño el dólar hongkones también es bastante más exótico ahora que el peso mexicano todo esto me sigue llamando muchísimo la atención inclusive el dólar neozelandés que se tenía como una divisa mucho más común de operar que el peso mexicano más brokers ofrecen operar el dólar neozelandés que el dólar con respecto al peso mexicano resulta ser que tiene un volumen de operaciones menor cuando hablamos de las 10 principales allá aparece todavía en el mapa de Ameritrade el dólar neozelandés y según este reporte de la Bank for International Settlement tiene un volumen menor entonces una de las informaciones importantes que puedes obtener de esta charla que estamos teniendo aquí muy rápida es controlando operaciones en el euro dólar en el dólar yen en la libra dólar y en el dólar australiano con respecto al dólar americano tienes ya pues prácticamente cubierto más de la mitad del mercado adicional a este le puedes poner el dólar canadiense y el franco suizo y si quieres agregarle un quinto pues me parece que el euro yen podría ser un buen candidato para agregarle ahí este un quinto par y si quieres un sexto el peso mexicano prefiérelo sobre otros cruces como podría ser la el euro franco por ejemplo el dólar neozelandés y el yuan pues la verdad es que también parece que no es muy interesante todavía está muy en pañal su crecimiento esa es una de las cosas interesantes otra de las cosas interesantes en este reporte del bank for international settlement habla precisamente bueno aquí habla de los participantes en cuanto a que si son instituciones financieras no financieras etcétera sobre eso ya hablamos un poquito en lo que es este el comentario pasado que si estás viendo esto en youtube voy a poner ahí la liga este para que puedas ver las dos partes de esta conversación la otra parte interesante que se me hace es la participación de los países en este en este tema la distribución global por por monedas primero es este si no me equivoco pero me interesa más ver el de países para que usted vea como van no lo tengo para que usted vea como va el el desarrollo de esta situación aquí está mire usted vea como han cambiado las cosas como ha pasado el tiempo como van cambiando las cosas con respecto a este tema déjame poner aquí mi manita de arrastre ahora si por ejemplo en cuanto a lo que es quienes dominan el mercado de divisas bueno decíamos y ya lo habíamos hablado un poquito aquí le doy un poco más de detalles nada más según el bank for international settlement el 40% de las operaciones son en el reino unido son realizadas en el reino unido es decir el reino unido sigue siendo el rey en el tema del mercado de divisas 40.9% de las operaciones se realizan desde el mercado unido desde el mercado unido desde el reino unido el 18.9% las realiza estados unidos y aquí hay un punto interesante siguió creciendo a pesar de las reformas regulatórias no se ha recuperado desde el bache que sufrió precisamente en el paso de el 2000 que fue 6 a 2000 no es cierto 2003 a 2006 a ver esperen este es 2013 2010 2007 2004 de 2004 a a 2000 10 a 2007 perdón este hubo una caída importante en el volumen de operaciones que se hacían en estados unidos de 19 bajó a 17.4 pero desde ahí ha vuelto a crecer a un ritmo más o menos constante subió luego al 17.9 y del 17.9 si a lo mucho se desaceleró el ritmo de aumento a un 18.9 pero no ha habido esa contracción que muchos vaticinaban en las operaciones desde los estados unidos precisamente por el refuerzo regulatorio que le pusieron los otros escenarios donde hay fuerte participación del mercado de divisas es Japón con un 5.6% que bajó desde el 6.2 que había en el 2010 aquí también Japón experimentó una reducción en el apalancamiento no sé si esto fue exactamente lo que tuvo que ver pero podría haber sido uno de los factores que influyó y el otro es Singapur Singapur perdón este Hong Kong con el 4.1% del volumen de divisas ya mucho más abajo en la escala están pues países por ejemplo como de América Latina como en el caso de Argentina que pues apenas hacen mil millones de dólares este por por día de operaciones tenemos por ejemplo Australia que es a donde se pasaron muchos brokers pues el aumento no fue importante de hecho este hubo una reducción de 2010 a 2013 interesante ¿no? de 3.8% del volumen bajó al 2.7% se antojaba como que fuera un país que aumentara mucho regresando a los latinoamericanos Chile pues prácticamente se queda sin cambios de 2010 a 2013 según los reportes del volumen de operaciones son 3.000 millones de 3.000 millones de dólares diarios los que se operan desde Colombia ya habíamos dicho en el bloque pasado en el en la primera charla que tuve con usted sobre este tema del Bank for International Settlement que aquí puede estar ¿no? este distorsionado un poco esto porque los colombianos que participan en el Forex sobre todo en el tema del Retail Forex Market que es apenas el 3% del volumen total de las operaciones lo hacen desde el brokers americanos o británicos o de alguna otra parte del mundo y por eso no se refleja directamente en su país ¿no? aquí lo que se refleja más bien es lo que hacen los grandes operadores pero bueno es equivalente todavía al 0.1% dentro de los que están fuertes en las divisas para América Latina es Chile que tiene cuatro veces el volumen de operaciones de Colombia por ejemplo Brasil que tiene todavía un poco más tiene tres veces casi el nivel poco más de tres veces el perdón este no tiene poco más de ¿qué son? son 17 mil millones de dólares contra los 3 mil que tiene Colombia tiene más de cinco veces el tamaño de las operaciones de Colombia México obviamente que pues tiene un tamaño ya más pesadito tiene prácticamente el doble del tamaño de las operaciones de Chile son 32 mil que por cierto pues no tiene nada que ver con respecto a lo que maneja Holanda ¿no? 112 mil millones de dólares diarios en operaciones pero bueno a nivel Latinoamérica es de los pesaditos también Perú tiene un poco más que Colombia por ejemplo cosas que de repente como esto la actividad de operadores en el mercado minorista no es esa la proporción y ya lo explicábamos porque así las cosas creo que aquí los temas más importantes sería el resaltar insisto el tamaño de las operaciones desde el Reino Unido que son más del doble que las de Estados Unidos todavía y bueno y desde ahí desde Estados Unidos a los otros dos destinos más importantes que es Japón que lo tenemos aquí con el 5.6% de las operaciones y Hong Kong que tiene el 4.1% bueno pues hay ya una diferencia importante y estos son los cuatro principales destinos le decía yo en el primer bloque con respecto a las operaciones en el mercado de divisas China por cierto que causa mucho interés que tanto está operando China China tiene aquí el .7% no llega ni al 1% de operaciones es rebasado por el volumen de negociaciones de países como los de Holanda por ejemplo decíamos como el de también por ejemplo el de Canadá que tiene el 1% para que usted se dé una idea de cómo están las cosas y el quién es quién en el mercado de divisas aunque China por ejemplo a nivel institucional tiene más operaciones que México por ejemplo que tiene una moneda que es más negociada las cosas interesantes de este reporte pues así las cosas con este reporte que le estaba presentando el día de hoy que es todavía la versión preliminar ya el reporte bien hecho como el que hicimos hace tres años que fue toda una conferencia y que tocamos los temas probablemente lo saquemos por ahí de mediados finales de octubre que es cuando se lanza ya el reporte definitivo de precisamente el Bank for International Settlement sobre precisamente este tipo de negociaciones en el mercado de divisas así que pues esto es la información que tenemos hasta ahorita de manera preliminar que queremos pensar es muy cercano a lo que va a ser el reporte final pero ya veremos que tanto cambia con respecto